Desde el desierto de mi corazón Escuchas el clamor de mi oración Escuchas el grito de mi alma Mi fe firme está, no se romperá Un milagro pronto se acercará Fuente inagotable de amor y paz Atenta estaré para el encuentro Paciente estoy, te espero Señor Inquebrantable es mi fe No tengo dudas, creeré en Ti Mi confianza inamovible será La noche llegará a su fin La oscuridad se disipará ante mí Tu luz por siempre brillará Desde el desierto de mi corazón Escuchas el clamor de mi oración Escuchas el grito de mi alma Mi fe firme está, no se romperá Inquebrantable es mi fe No tengo dudas, creeré en Ti Mi confianza inamovible será La noche llegará La noche llegará a su fin La oscuridad se disipará ante mí Tu luz por siempre brillará Inquebrantable es mi fe No tengo dudas, creeré en Ti No tengo dudas, creeré en Ti Mi confianza inamovible será Mi confianza inamovible será La noche llegará a su fin La oscuridad se disipará ante mí Tu luz por siempre brillará Y quebrantable es mi fe Aunque no vea creeré en Ti Tus promesas cumplirás Camino hacia tu dirección Aunque mis pies sientan dolor Yo creo que todo estará bien Inquebrantable es mi fe No tengo dudas, creeré en Ti Mi confianza inamovible será La noche llegará a su fin La oscuridad se disipará ante mí Tu luz por siempre brillará Inquebrantable Inquebrantable es mi fe en Ti Oh